Quiero pedirle a cada uno de ustedes y a cada uno de los argentinos que nosotros también digamos basta, digamos basta a la Argentina de la especulación financiera para decirle sí a la Argentina del trabajo, digamos basta a la Argentina que condena a los hijos de los trabajadores a no tener educación para decirle sí a la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Digamos le basta a aquellos gobiernos que usan la deuda para pagarle a los bancos y digamos decirle sí a la Argentina que usa la deuda para construir trabajo y desarrollo. Creo en definitiva que tenemos la obligación casa por casa de ir a buscar a esos argentinos y decirle que nos den la oportunidad de devolverle los sueños pero de darle sobre todo un futuro a nuestra patria. Muchas gracias compañeros.